Bueno pues aquí tenemos el Magic Karaoke KTV K088 Bien, vamos a ver Lo tenemos aquí con el cable de auxiliar micro USB Micro USB, USB para cargar Vamos a verlo ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos para ponerle un USB O sea, un pendrive Aquí para cargarlo Micro USB, el auxiliar de sonido Aquí lleva una pila 18650 recargable Y aquí, no sé si se verá Pone eco en inglés y volumen Y aquí para encender, bien Bueno, este es el micro y este es el altavoz O sea que esto se coge así Bien, encendemos Y voy a tocar que no se me vaya el móvil Bien, vamos a hacer la prueba Aquí se escucha mi voz con el... A través del micro Si le he quitado la voz ya solo se escucha mi voz perfectamente Que solo se escucha mi voz Ahora otra vez se vuelve a escuchar más fuerte Vamos a probar el eco Este es el eco Se oye más fuerte pero también... Claro, con el eco Vamos al máximo Eco Hace el efecto eco Bien, pero lo más importante no es eso Lo más importante es que es Bluetooth Lo tengo con el móvil Y, pues, simplemente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!